Juan Carlos Vélez llegó a su sede de campaña en el barrio Velódromo sabiendo que había perdido la alcaldía de Medellín. El candidato de Centro Democrático tenía en su cabeza el discurso para reconocer la derrota frente a Federico Gutiérrez. Medellín ha tomado una decisión, una decisión que respetamos, es la decisión de las mayorías. Entonces, lo que nos queda y nos resta a nosotros es desearle lo mejor al próximo alcalde de Medellín, porque aquí lo que nos importa es que a Medellín le vaya bien. Y si la decisión de las mayorías es elegir otro candidato a la alcaldía, Federico Gutiérrez, no me queda otra diferente a desearle lo mejor. Vélez Uribe anunció a sus seguidores que ese no es su último intento político. A veces uno sube, a veces baja. Lo importante es mantenerse ahí, en la política. Nos mantendremos, seguiremos. Con lluvia, sin Álvaro Uribe y caras largas, anoche mismo empezó el desmonte de la sede de campaña de Juan Carlos Vélez.